180.000 flores se utilizaron este año para hacer el tapete de flores del Centro Comercial Santa Fe. Y esta es la misma cantidad que se necesita para hacer 90 silletas monumentales. El tapete de flores del Centro Comercial Santa Fe en su treceava edición presenta este año un gran caballito de mar, una escena marina que nos permite generar conciencia en el cuidado de los mares, de los ríos y de todas las especies marinas. Todos los días desde nuestra posición tenemos que contribuir a la sostenibilidad y por supuesto al cuidado del planeta. 180 personas participaron en el diseño, creación y montaje de este tapete de flores y 70 son las responsables de cada día darles el cuidado. Este año esperamos un número superior a las anteriores versiones del tapete de flores en donde hemos alcanzado 2.500.000 personas. ¿Qué es lo que más les gusta de este tapete de flores? Las flores, el colorido, está divino. Soy de Entre Ríos, solo vengo hasta acá a ver el tapete en la Feria de las Flores porque es muy lindo, espectacular. Porque el Centro Comercial durante trece años lo dona. ¿A quién? A Fan Fundación. Ellos trabajan por los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Definitivamente todos tenemos esa responsabilidad de poder donar con el corazón y podernos llevar un pedacito de tapete a casa. Sumarnos a esta gran causa es muy importante y estaremos hasta el primero de septiembre.